¿Dónde se cae el show? Mario Herrera, Gabriel Cordero, Edwin Cruz, quien les habla, Neudi Santos. Señores, estoy preocupado, estoy preocupado por el fenómeno toquilla. Ustedes me dirán por qué razón tienes que estar preocupado con la... Mira, yo no sé si esto es ser conservador, porque caramba, en sociedades como la inglesa, elementos catalogados como conservadores, al más puro estilo Paul Johnson, a mí de repente como que no me desagradaría estar en ese bando. Pero mira, mira lo que pasa con toquilla. Llámenme retrógrada, llámenme anquilosado, o un elemento perteneciente al paleolítico. Pero yo no puedo concebir de que ahora la imagen de República Dominicana sea una artista, entre comillas, que es la autora de... ¿Cómo es que se llama? ¿Calentura o Desacato Vaginal? Por favor, a Miguel Ángel, Miguel Ángel, que sabe de... ¿Cómo es que se llama? Desacato Escolar. Desacato Escolar, es que se llama el tema. Desacato Escolar. El desacato Escolar. Y hay un verso que dice Calentura Vaginal. Exacto. Entonces, señores, yo decía... Un poco sencillo llamado perra. Entonces, vamos a eso ahora. Vamos a eso ahora. Yo decía, y esto es para todos los animales e imbéciles que no pueden entender esto. Yo decía, Edwin, que cuando tú limitas lo meramente fisiológico a lo instintivo, tú no trasciendes como ser humano. Porque lo que nos hace ser seres humanos, lo que nos diferencia de las bestias, es ese elemento que está dentro de la cultura, que tiene que ver, entre otras cosas, a nivel literario, con realzar más allá esas meras funciones fisiológicas. Que ella, por ejemplo, en su caso, utiliza la palabra calentura, desacato y usa la palabra vaginal. Son términos, sobre todo vaginal, que hacen referencia a lo meramente fisiológico. Se está planteando un escenario en el cual quien recibe eso no se eleva. Si el ser humano creó la literatura, creó el arte, creó la poesía, es porque hay un elemento estético que vuelve a tocar todo lo que somos a nivel humano y lo eleva. Por eso, cuando yo veo una obra artística, entre comillas, que no trasciende, entonces, me digo, esto es contenido dedicado a animales. Pero yo, antes de tocar lo más sensible en todo esto, que tiene que ver con decir, porque hay una explicación, Ok, ok, te lo compro. Tokicha, a este segundo, es un fenómeno internacional. Sí, claro. Pero eso tiene una razón de ser. Estamos aquí en este estudio, muy bien equipado, pero hasta cierto punto, digamos, modesto, porque se ha logrado con el trabajo de todo este equipo digno. Escribieron de Tokicha en la Billboard. O sea, de eso quería yo decir. No, pero el vocalista, el vocalista de Coldplay, este muchacho. Chris Martin. Chris Martin reveló su listado más reciente de canciones que lo tienen en un buen ánimo. Y en tercer lugar está la canción esta. Que ella tiene con Rosalía. Con Rosalía, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama. Creo que es Perra. No, no, Perra. Perra es con Jay Balvin. Ok, entonces, la canción que tiene ella con Rosalía está en el tercer lugar. Pero tú sabes que es un cabildeo para sonar. No, sí, me imagino que sí, pero igual, ahí está. Entonces, a este segundo, Tokicha es un fenómeno internacional y eso tiene una explicación. Pero antes de revelarte la Mario, y la otra perra, qué contraste. Pero antes de revelarte la razón de ser del éxito de Tokicha a nivel internacional, ya yo puse o di, siendo honesto, mi primer paso. No puedo comprar, no puedo comprar el arte de Tokicha. Mira, mira, yo tengo posiciones encontradas con el tema de Tokicha. ¿Por qué? Porque por un lado, el tema de su trabajo particular como artista, independientemente de que ella sea explícita, de que ella sea plebe, es su estilo, ¿no? Y eso vende y hay mucha gente que lo consume. Yo no le critico eso, todo lo contrario. Ella se va por ese güey y le funciona, pues qué bien. Bien por ella y bien que cale. Yo lo que critico de Tokicha, y soy retrativo en esto, es que ella como artista y la responsabilidad que acarrea, el que ella tenga tanta influencia a nivel internacional y nacional, es la irreverencia con la que ella toca temas directos de la niñez. Por ejemplo, es el de ese disco, el de Desacato Escolar. Calentura Vaginal, Desacato Escolar. Desacato Escolar. Oye el nombre del disco. Desacato Escolar. Cuando tú ves el disco y ves el video, cuando tú escuchas el disco y ves el video, te das cuenta de que ella está hablando e incentivando a los niños, a nuestros niños que estudian en la escuela, a que se desacaten en las escuelas, de que tengan sexo en los baños de las escuelas, en que se exhiban, inclusive que se droguen en las escuelas, nuestros niños. Eso es lo que yo no compro de ella y eso es lo que yo no le perdono a ella. Si ella fuera explícita así, en temas de adultos, bueno pues, los padres que somos los encargados de la educación de los dos niños, de que no consuman eso. ¿Me entiendes? Ahora, partiendo de lo que hay, y lo que hay es que ella no respeta eso, ya no le importa eso. O sea, yo no le critico que ella sea irreverente, por ejemplo, con cualquier adulto. Yo sí le critico lo que ella hizo, por ejemplo, con lo de la Virgen. Sin embargo, la defiendo con la medida que se tomó. Porque es verdad que ella respetó un santuario espiritual, pero esto es un Estado laico. Sí, pero esto es un Estado laico. Aquí no puede condenarla por ella. Exactamente. Aquí tú no puedes legalmente con buscarle sus derechos fundamentales. Le podrías decir lo que usted quiera. Pero no pueden, por eso ella no podía ser sancionada, ni que civil, ni pues nada de esa vaina. Pero mientras tanto le salió la jugada, porque seguimos hablando de eso. Mira, yo particularmente pienso que no podemos sustraernos de un elemento. Tokicha está adquiriendo mucha fama internacional por algo. El acto de ella, porque ella es un acto. Si no la vemos como un acto, no solamente porque anda buscando views y anda buscando pegarse, ella está genuinamente pensada desde que salió. Claro, por supuesto. Y ha tenido mutaciones en su imagen. Cada vez más es, o sea, cada vez es más provocativa. Sí. Tiene alguien... Y muy particular, una estética. No sé si se llama Romy Paulus, algo así, el productor creativo de ella que le dirigía los videoclips y quizás maneja su imagen. Es dominicano. Creo que sí. Oye, quien la maneja es un genio o una genia. No sé quién lo hace. O si quizás es ella. Óyeme, para mí es genial. Ese acto de Tokicha no es nada nuevo. Y aquí hay mucha gente con doble moral. Hablaste ahorita de doble moral. Aquí hay mucha gente con doble moral que la censura. Porque hay mucha gente de rica, de muchos cuartos, que dicen que Tokicha es una rastrería. Sin embargo, se coge un avión para ver a Madonna. Madonna, que en el año 1991, 92, publicó un libro explícito del acto sexual, llamando al acto sexual. La misma Madonna que en el año 1989, saca Like a Prayer, donde tiene sexo con un santo. A esa gente se le olvida eso. Lo que pasa es que esas jovencitas... Pero espérate, espérate. Es que tú me estás diciendo que Tokicha... No, no, espera, espera. Hoy son madres. Pero Tokicha... Que tienen hijas adolescentes. Es lo que tú me estás queriendo decir. Que Tokicha es la Madonna dominicana. Pero claro que sí. Lo que pasa es que... Ahí difiero, pero vamos a ver. Claro que sí. Una Tokicha en primer mundo impacta porque viene de un tercero que no tiene ese nivel de desarrollo. Porque las Tokichas de primer mundo ya salieron en los años 60, en los años 70, en los 80. Tenemos varias décadas aquí. Pero te hablo de Madonna. Pero en los años 70, el hombre que hablaba de la androginia y de la bisexualidad, y que jugaba con eso, y inclusive se inventó un personaje que se llama Ziggy Stardust, un marciano bisexual andrógino. Fue David Bowie. 1972, con Ziggy Stardust and the Spider-Man. Pero es que yo... O sea, lo que estamos hablando es que Tokicha es un acto que estamos viendo aquí en nuestra pluralidad, de alguna forma, 40 y pico, casi 50 años después, porque nos ha tocado en esta época un destape sexual. Pero es que Tokicha... Y hay otro elemento que no mencionaba. A lo que no, a lo que voy. El sexismo. Porque tú ahorita decías eso, pero tú nunca me has... Yo no te he oído, por lo menos, no te he oído evaluando de la misma forma cualquier cosa que dice Roger RD. Estamos hablando de una muchacha que está usando el sexo y su sexo de forma cosificada. ¿Cómo lo hacen los raperos dominicanos? Para tú hablarme de la... Para tú hablarme de Tokicha como un fenómeno, a un punto que tú digas que es la Madonna Dominicana, pienso que deberíamos traer sobre la mesa, como se dice, Bring it to the table. Tienes que traerme... Bueno, ella canta. Ya sea, ella canta, en verdad. Tienes que traerme... Ella para lo que hace. Bueno, para su género. ¿Para ella rapea o canta? Yo no sé si ella canta. Ella rapea, puede cantar. ¿La formación musical de ella es equiparable a la de Madonna? Podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú no conoces... Tú me estás hablando de la Madonna Dominicana. Tú no conoces los gustos musicales de ella. Los gustos musicales de ella son roqueros. Sí, roqueros, sí. Pero los gustos musicales, estoy hablando de sus facultades. No creo que ella cante. No creo que ella tenga la cultura musical que en su momento tuvo Madonna aún siendo loca vieja. Tú estás hablando quizás de un punto un poco superficial. Porque estás viendo, estás viendo al personaje. Ahora, cuando tú ves una entrevista de Toquilla y la oyes y ves cómo gesticula y ves lo que contesta, no estás hablando de una loca vieja. No, eso no. No es una loquita vieja. No, no es imposible. La mala forma de vestir una cuenta que no es una loca vieja. El pecado de Toquilla es que es negra. El pecado de Toquilla es que trabaja en un call center. El pecado de Toquilla es que es mujer. Creo que cuando tú llegas a hablar de su color de piel, cuando hablas de que es mujer, están cayendo en un simplismo. Yo creo que aquí lo que hay que explicar, oye, oye, me parece que aquí lo que hay que explicar es que aún a pesar de las limitaciones que tiene cualquier persona, no solo Toquilla, porque ahora se nos quiere vender que, bueno, ella no ha progresado en República Dominicana o ella es vilipendiada porque es mujer, porque es de color. No. También. La misma... Eso no es lo único, pero es también. Oye, la misma limitación. Ese tipo de gente que critica a Toquilla, oye a Marilyn Manson, oye, pero a lo que voy, a lo que voy. que dice que Toquilla no sirve, ¿eh? se formó igual que yo, admirando un videoclip. Óyeme, un videoclip transgresor y grosero, si se quiere. Como closer de la Nish Nails. Esa misma limitación de la que pudo haber sido víctima Toquilla la tiene cualquier dominicano. Ahora, ella se le zafa al sistema por un asunto de probabilidad, por un asunto de estadística. Aunque nuestro sistema no sea uno en el que no se premie la meritocracia, sino la lambonería para tú ascender en donde tienes que meterte a político o pelotero, etcétera. Eso no significa que una muchacha con serias limitaciones sociales no pueda ascender, por lo que te dije antes. Un simple asunto de probabilidad. Ahora, lo que tú planteas es tener una audiencia preparada para eso. Porque ella tiene una audiencia y tiene un público que está preparado para, tú sabes qué, para recibir ese mensaje y desacatarse vaginalmente. No creo que eso es lo terrible. Primero, vamos a contextualizar lo que está diciendo Neudi. Lo que plantea Neudi tiene razón, pero la interpretación que él le da para mí es equívoca. ¿Por qué? Estadísticamente es verdad que es el campo. Ahora, la excepción no hace las reglas sino que la confirma. Esta es una sociedad que está organizada para que el talento no progrese. Esta es una sociedad que está organizada para que la honradez, el trabajo tesonero no progrese. Aquí, esto está organizado para que la élite progrese. Y el que tenga la bendición de la élite progrese. ¿Y cómo tú tienes la bendición de la élite? Lambiéndole a la élite. O perteneciéndole a la élite. Bajando la cabeza. Mira, te voy a decir una cosa. Tú eres, y te voy a comparar, tú eres el toquilla de la comunicación. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te impusiste a esos intereses. Toquicho, mira. Tú eres otro ejemplo. Porque tú te impusiste, tú te impusiste. Desacato cerebral. Oye, tú hiciste un desacato cerebral. O sea, tú impusiste tus condiciones ante una sociedad mediática, digamos, un monopolio mediático que al que tú no le haces genuflexión, al que tú no le haces golo-golo, en todo el sentido de la palabra, no progresas. Si tú eres uno de ellos, tú no progresas. Yo no puedo aceptar ese cumplido. No puedo aceptarlo. Que me digan eso honestamente. Ahora, yo creo que hay que revelar en qué se sustenta el éxito internacional de Toquicha, igual de la mano de lo que planteaba Edwin hace unos cuantos minutos. Y es que ella maneja la estética de artistas que ya no solo fueron exitosos, sino que forman parte del canon cultural de la cultura angloamericana, como David Bowie es uno de ellos. ¿Y qué ocurre? Que cuando un artista joven se encuentra con esta muchacha e identifica el código de ella en la vestimenta, en los alemanes y se percata de que es el código del artista al que él veneraba y cité más bien a David Bowie, no por casualidad, sino porque es un artista que es muy admirado y que ha influenciado a mundo y medio en el arte angloamericano. ¿Por ahí que va Toquicha? Toquicha va a terminar en calidad. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Que esos artistas jóvenes e incluso los productores, incluso los managers, etcétera, todo el que pertenece a la industria musical termina identificándose con ese código que ella maneja y qué pasa, Mario, que termina siendo aceptada. Ahí es que está, ese es el secreto del éxito de Toquicha. Toquicha va a ser, va a ser, va a tener el mismo recorrido de David Bowie. Va a tener un tope comercial donde va a ser aceptada por todo el mundo, inclusive toda esta gente que la están criticando, todo esto baboso que la están criticando, de los medios que la atacan más. No tú, porque tú haces un análisis más genuino, pero esos la van a aceptar y va a terminar igual que David Bowie. Su canto de cisne musicalmente podría ser una obra maestra como la de David Bowie que se llama Blackstone. Mientras tanto, yo cuando escucho esto de Toquicha, este éxito, yo solo lamento la ida a destiempo de un artista en rap que sí realmente era talentoso. Me refiero al difunto Cancerbero. Poquito, Poquito, Poquito.